Pasos para participar en un juego de Cahoot en vivo. Paso 1. Ingresa en tu explorador a Cahoot.it. 2. Ingresa el pin del juego y coloca tu nombre hasta donde te permita el número de caracteres. Si el nombre que pones ya fue elegido por alguien más, te pedirá que coloques otro diferente. 3. En la pantalla principal aparecerán las preguntas y sus posibles respuestas. En tu dispositivo solo seleccionarás la respuesta de acuerdo al color que corresponda. 4. Al finalizar el juego se arrojará tu posición en el tablero con respecto a los demás participantes. 5. Finalmente podrás ver tu puntaje y el número de preguntas correctas que contestaste al final del juego. Vamos a la cuenta regresiva de 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a nuestra misión de cómo está formado el sistema solar. Vamos a ver una cápsula que nos ayudará dándonos información importantísima. Adelante por favor con la cápsula. Algunos componentes importantes en nuestro sistema solar son los cuerpos celestes sin luz propia, los planetas, los cuales se pueden ver porque reflejan la luz del Sol. Los de mayor tamaño son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Todos estos giran alrededor del Sol en un movimiento de traslación que hacen en órbitas elípticas. Este movimiento en nuestro planeta dura 365 días con 6 horas, al cual nosotros le denominamos AI. El astrónomo alemán Johans Kepler fue quien descubrió las órbitas elípticas. Al estudiar la órbita del planeta Marte, observó que era un elipse porque en ocasiones se encontraba más cerca del Sol y en otras más lejos de él. Kepler también determinó que cuanto más grande es la órbita elíptica, más es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa dicha órbita. Es decir, entre más lejos del Sol se encuentra el planeta, tardará más tiempo. Por ejemplo, Saturno tarda 29.7 años. ¿Lo puedes creer? También en el Sistema Solar existen los cuerpos que se mueven alrededor de los planetas, los satélites. Por ejemplo, el satélite de la Tierra es la Luna y los de Marte son Juegos y Deimos. Y un gran avance para la astronomía fue en 1609 con la invención del telescopio del físico-matemático Galileo Galilei. Muy bien, pues estuvo bien padre, bien sencilla la información. Una cápsula con muchos tips que nos ayudarán a contestar las siguientes preguntas. Entonces, vamos de lleno ya a las preguntas, por favor. ¿Verdadero o falso? ¿Los planetas son cuerpos celestes sin luz propia? ¿Azul? ¿Verdadero? ¿Rojo o falso? A ver, vamos a seleccionar. Y la respuesta correcta es... ¡Verdadero! Muy bien. Ahí tenemos el score para ver quiénes están en los primeros lugares. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Es uno de los planetas más grandes? ¿Mercurio, Plutón, Júpiter o Marte? Recuerden que tenemos un tiempo para contestar. El reloj corre y entre más rápido, más puntos hacemos. Y la respuesta correcta a la pregunta es... Júpiter, muy bien, 51 participantes la acertaron. Increíble. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Movimiento de la Tierra alrededor del Sol que dura 365 días y 6 horas? A. Rotación. B. Traslación. Estacionalidad o viaje espacial. Rotación, traslación, estacionalidad o viaje espacial. La respuesta correcta es... Traslación, muy bien, 54 estuvieron correctos. ¡Perfecto! Y ahí tenemos el score, donde vemos que se está moviendo y de una manera muy interesante. Siguiente pregunta. ¿Astrónoma alemán que descubrió las órbitas elípticas? Galileo Galilei, Isaac Newton, Johannes Klepper o Arquímedes. Esta la vimos en la cápsula. Estuvo muy padre, muy interesante. Me acuerdo del monito. Y la respuesta correcta es... Johannes Klepper. 36 personas, 36 estudiantes estuvieron correctos. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver cómo está el score, si se movió. Claro que se movió, está muy activo este score. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, que es verdadero o falso. Entre más lejos se encuentra un planeta del Sol, tarda menos en dar la vuelta alrededor de él. Entre más lejos se encuentra un planeta del Sol, tarda menos en dar una vuelta alrededor de él. ¿Esto es falso o verdadero? Azul es verdadero y rojo es falso. Y la respuesta correcta es... Falso. Muy bien, ahí. Oye, están muy atentos y son muy inteligentes. Casi todos acertaron. Padrísimo. Se sigue moviendo el score. Paula, ahí está muy bien en el primer lugar. Paula, 38 y seguido de muchos atrás. Vamos con la siguiente, por favor. Creper estudió la órbita del planeta y descubrió que era una elipse. Tierra, Marte, Júpiter o Urano. A ver, a ver, a ver. Y la respuesta correcta es... Marte. Muy bien. Se sigue moviendo el score. Ahora Ángel aparece en primer lugar. Vamos con la siguiente pregunta. Planeta que tarda 29.7 años en dar una vuelta completa al Sol. Urano, Plutón, Saturno o Venus. Disculpe una pregunta. Estaba contestando eso y me sacó la plataforma. A ver, trata de volver a entrar, por favor. Vamos a ver. Ya le trae. La respuesta correcta es... Saturno. Ya traté, pero no me dejen entrar. Muy bien, muy bien. Bueno, ahorita vemos... Fanny te va a ayudar. En el chat te va a poner ahí a ver cómo lo podemos hacer. ¿Vale? No paramos con esta misión. Seguimos adelante. Tenemos algunas complicaciones, pero vamos y vamos muy bien. Ahora Lucero está en primer lugar. ¡Qué bárbaro! Se está moviendo esto. Interesantísimo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Nombre de los dos satélites de Marte? Calisto y Nimas, Ariel y Narvi, Deimos y Jano o Forbos y Deimos. Esa pregunta también la vimos en esa cápsula informativa. De una manera muy padre, con unas caricaturas muy dinámicas, nos dieran esa respuesta. La respuesta correcta es Fobos y Deimos. 48 exertados. Oye, qué bien. ¿Cuánta atención están poniendo? Muchísimas gracias. Qué bueno que estén tan atentos. Esta es información muy importante de cultura general y que nos hace pensar qué grande es el universo. Siguiente pregunta. Esta está facilísima y regalada. ¿El satélite natural de la Tierra es la luna verdadero o falso? Recuerden, azul es verdadero y rojo es falso. La plataforma viene en inglés, pero en realidad es algo muy sencillo. True o false? La respuesta correcta es... Todos la tienen que tener bien, ¿eh? Muy bien. Verdadero. Perfecto. Esta pregunta que sigue es la última pregunta del primer nivel. Pongan mucha atención. Año en el que Galileo Galilei inventa el telescopio. 1609, 1509, 1619 o 1909. Y la respuesta correcta es... 1609, 1609. Muy bien. Pues estamos completando con esto el primer nivel. La verdad es que estuvo muy padre, muy interesante. No sé cómo se estén sintiendo. Espero que muy bien. Espero que les esté sirviendo mucho. y que tengan toda la emoción para pasar al siguiente nivel. Son tres niveles. Son tres niveles, recuerden. Acabamos de terminar primero. Esto es algo muy sencillo. Maestro. Y ponen atención. Te escucho. Este, pues, ¿cómo es que...? ¿Cómo sé que está contestando mi hija si está por medio del celular? ¿Cómo sabes? Pues le debe aparecer si su respuesta es correcta o verdadera. Ok. ¿En los nombrecitos que están ahí apareciendo? Eso es el report. Ahí nada más nos marca un cierto número de los primeros lugares, pero recuerda que tenemos 81 participantes. Sigan participando y al final vamos, les va a decir a ustedes, a cada uno de ustedes, les va a decir en qué lugar quedaron. ¿Sale? Entonces pongan mucha, mucha atención. Vamos a ver una cápsula que nos va a ayudar a contestar el segundo nivel. Disculpe. Espérame tantito. Y ahorita me dices. Vamos a ver esta cápsula que nos va a ayudar a contestar el segundo nivel y el último nivel. Pero ¿cómo entramos? Atención. Por favor. ¿Sí? Cuestiones técnicas, escríbanos en el chat, por favor. Porque no podemos parar la misión. Vamos muy adelantados y es momento de ir a esta cápsula informativa. Adelante, Fanny, con la cápsula, por favor. Actualmente, la teoría más aceptada sobre el origen del universo se denomina teoría del Big Bang. Esta teoría sostiene que hace casi 14 mil millones de años, toda la materia del universo estuvo concentrada en un único punto, con un nivel de energía muy alto, la cual creó una enorme explosión, Big Bang, que dio origen al universo. El universo visible que podemos conocer es solo una porción del universo total. Incluye toda la materia y energía que nos ha afectado desde el inicio de este. Los asteroides y cometas son objetos rocosos que orbitan en torno a una estrella. A diferencia de los planetas, pueden cruzarse con otros cuerpos celestes en la descripción de su órbita. Su tamaño es variable y son cuerpos celestes que unos con otros giran en torno a los planetas y alrededor del Sol. El asteroide más grande se conoce como Ceres y mide 1025 kilómetros de diámetro. La Luna es el satélite de la Tierra. Dentro de la porción de materia observable del universo, el 75% está formado por galaxias espirales. Un ejemplo de ello es nuestra galaxia, que solo tiene dos brazos, la Vía Láctea. Otro ejemplo de galaxia es Andrómeda, que es la galaxia más cercana a la nuestra. Perfecto, estuvo bien padre esta cápsula informativa, muy clara, muy sencilla. Espero que hayan puesto mucha atención, porque vamos a contestar las siguientes preguntas del segundo nivel. Está muy sencillo si ponen atención. Y recuerden, aquí todos somos ganadores de lo que se trata es de ser mejores nosotros mismos. Así que, adelante con las siguientes preguntas del segundo nivel. Muy bien. ¿Es la ciencia que ocupa del estudio de los cuerpos celestes del universo? Astrología, alquimia, biología o astronomía. ¿Ciencia que se ocupa del estudio de los cuerpos celestes del universo? Vamos con la respuesta correcta, que es facilísima. Astronomía, muy bien. Ahí vamos a ver el score, cómo se va moviendo, se sigue moviendo y Lucero da una gran batalla. Muy bien Lucero, felicidades. Siguiente pregunta. ¿Qué nombre recibe la teoría sobre la creación del universo? Teoría de la creación, teoría del Big Bang, teoría cósmica o teoría universal. Vamos a ver, vamos a ver. Y la respuesta correcta, está sencillísima. Es teoría del Big Bang. ¡Ay, no inventes! Casi todos la tuvieron bien. ¡Muchas gracias! Son muy inteligentes y ponen mucha atención. ¡Padrísimo! Ahora vamos con una pregunta de falso y verdadero. ¿Los cometas y los satélites son cuerpos celestes que también existen en el universo falso o verdadero? Recuerden, azul, verdadero, rojo, falso. Ustedes son muy inteligentes y también saben inglés. Entonces, por eso viene en inglés. Y la respuesta correcta es, esta también la tienen que tener todos bien, ¿eh? ¡Verdadero! ¡Verdadero! ¡Perfecto! Ahí vemos cómo se está moviendo el score. Lucero hasta arriba. Bárbara, Daniel, Leonardo, Valeria. ¡Muy bien! Y todos los de abajo también. Estoy seguro que van a seguir subiendo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Nombre del asteroide más grande? Ceres, Vesta, Plutón o Diomedes. Diomedes, el asteroide más grande. Eso también lo vimos en la cápsula. La respuesta correcta es... Ceres. Buenísimo. Cada vez van contestando de mejor forma. Eso me entusiasma mucho. ¿Y qué creen? Llegamos a la última pregunta del segundo nivel. Última pregunta del segundo nivel. ¿Qué nombre recibe nuestra galaxia? Esta está regalada. Andrómeda, Barnard, Vía Láctea o Solar. Nombre que recibe nuestra galaxia. ¿Cuál será este nombre que recibe nuestra galaxia? Está muy sencilla. La respuesta correcta es... Vía Láctea. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Muy bien, pues así es como hemos terminado el segundo nivel. Estuvo muy fácil y muy sencillo. ¿A poco no? Ok. Pues, bueno, vamos a llegar a la última parte de nuestra misión. El nivel número 3. Pero antes les quiero compartir unos datos que les servirán de mucha utilidad para contestar las siguientes preguntas. Actualmente se consideran 8 los planetas de nuestro sistema solar, debido a que Plutón dejó de ser planeta por sus características. Sigamos aprendiendo y divirtiéndonos. Adelante con las últimas preguntas del tercer nivel. ¿Falso o verdadero? ¿Andrómeda es la galaxia más cercana a la nuestra? ¿Falso o verdadero? ¿Azul verdadero? ¿Rojo o falso? Esta sí está un poquito de pensarse. Pero es muy emocionante. No me aparecen. La respuesta correcta es... ¡Verdadero! Una duda. A mí no me aparecen las preguntas ya. Es que nada más te van a aparecer las respuestas. Y tú vas a contestar la respuesta. La pregunta la estamos viendo en pantalla y yo la estoy diciendo. Vamos con la siguiente, por favor. A ver, ahorita lo checamos. No te preocupes. Y si no, contéstalo mentalmente. No pasa nada. ¿Cuántos planetas hay en el sistema solar? A mí tampoco me aparece. Esta yo la dije. Está facilísima. Recuerden, ¿cuántos planetas hay en el sistema solar? Se salió de la... A mí se me salió de la aplicación. Hay 3, hay 8, hay 7 o hay 9. Si abortaron la misión, les pido una disculpa, pero sigan tratando de contestar mentalmente. Yo sé que se sabe la respuesta. ¡Buenísimo! La respuesta correcta son 8. Y 60 de los tripulantes la tuvieron bien. Muy bien. Estamos ya casi a punto de terminar. Pongan mucha atención porque de aquí se definirá quiénes quedan en los primeros lugares. Vamos con la siguiente pregunta que es falso y verdadero. ¿La Tierra tiene dos satélites naturales? ¿Esto es verdadero o es falso? Está muy padre esa. Y al mismo tiempo muy sencilla, porque estoy seguro que ya no la sabemos. Pero recuerden, entre más rápido contesten, más puntos. Estamos casi cerrando. Ya nos falta muy poco. La respuesta correcta es falso. Solamente tiene una y es la Luna. Muy bien. ¿Qué planeta es el más veloz dándole la vuelta al Sol? ¿Qué planeta es el más veloz dándole la vuelta al Sol? ¿Marte, Tierra, Venus o Mercurio? Esto también tiene que ver con la cercanía. La respuesta correcta es Mercurio. Y con esta pregunta llegamos a la última pregunta de todos los niveles y de toda la misión. Ahí vemos que Leonardo se apunta en el primer lugar, Lucero atrás, Mariana, Bárbara, Paula, Pedro. Pero de esta pregunta puede depender quién quede en los primeros lugares. Entonces, vamos a la última pregunta con mucha emoción. Y es, ¿la Tierra es el planeta más cercano al Sol? ¿Falso o verdadero? ¿Azul, verdadero? ¿Rojo, falso? Y vamos a ver, está muy padre esta pregunta. La respuesta correcta es... Todos la van a tener bien. ¡Falso! Muy bien. Pues así es como hemos llegado al final de esta misión. ¡Qué padre! Espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido y sobre todo, que ustedes hayan sido mejores cada día. Ahora vamos a ver... Me sacó del sistema. Ahora vamos a ver los tres primeros lugares, cómo quedó este score. Ahorita vamos a platicar con todos los que nos sacó del sistema. No se preocupen. Vamos a ver cómo quedó. Vamos a nuestra tabla de posiciones. En tercer lugar, Mariana 33. Muchas felicidades. Lucero, segundo lugar. Lucero, siempre estuviste ahí. ¡Buenísimo! Muchas gracias. Y el primerísimo lugar, Leonardo 40. Esos son los tres primeros lugares. Pero recuerden que aquí todos somos ganadores. Aunque los haya sacado del sistema, aunque hubo fallas, no se preocupen. Aquí de lo que se trata es de que se diviertan, de que aprendan y que tengan bien conscientes de que todos somos inteligentes y todos somos capaces. Espero verlos en la siguiente emisión. Espero que les haya gustado. Les quiero dar las gracias a todos por participar. A los padres de familia principalmente. Muchas gracias por conectarse, por ayudar a sus hijos a estar dentro de este programa. Lo hacemos con mucho gusto. Lo hacemos con mucho cariño desde la Secretaría de Educación. y recuerden, seguir estudiando y aprendiendo para poder hacer todos sus sueños realidad. Demostremos que aprender es increíble. Muchísimas gracias a todos los que participaron. A todos les debió de haber llegado en su aplicación, en qué número quedaron. y yo creo que quedaron en un muy buen lugar porque le echaron muchas ganas y estuvieron pues aquí interactuando. No fue nada fácil. Tuvimos algunos problemas técnicos nosotros, la aplicación. Mucho de lo que tiene que ver que los haya sacado, pues inclusive tiene que ver con cuestiones del internet y cuestiones técnicas. Pero lo importante es que llegamos hasta este punto, que llegamos hasta el final con 79 participantes. Yo creo que es un éxito. Yo creo que para hacer nuestro primer programa y nuestra primera prueba de emisión, pues es algo bien importante. Espero que les haya gustado la dinámica. Lo hacemos con todo el gusto. Hoy que la escuela pues está en casa. Pronto nos vamos a ver y estoy seguro que lo vamos a hacer con mucho gusto y vamos a llegar siendo mejores personas. Les agradezco muchísimo. Yo quiero abrir el micrófono por si quieren mandar un saludo, por si me quieren platicar si les gustó, si aprendieron, en qué lugar quedaron. Estoy muy agradecido con ustedes. Y le quiero pedir a Steph, por favor, que en el chat nos ponga ahí los del programa del nido para que nos vean y para que participen porque estamos también haciendo una misión súper importante que es salvar y cuidar a nuestro planeta de la contaminación. Entonces, ojalá que puedan ver el programa y ojalá que les guste. Y que participen. Escríbanos y los invitamos. Adelante, Fanny. Listo, pues ya tienen ahí en el chat la liga de YouTube del nido y pues como dijo Marco, ojalá puedan ver el programa, puedan conocer las diferentes secciones y pues ahorita no sé si quisieran hacer algún comentario. Ojalá que se hayan divertido y aprendido mucho o bien recordado lo que ya sabían sobre nuestro sistema solar. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Fue una experiencia nueva. A ver, ¿te gustó? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, ¿qué duda tienen? Gracias. Gracias. ¿Ahora cuánto nos vamos a conectar? ¿Mande? Gracias. ¿Ahora cuánto nos vamos a conectar? ¿Ahora cuánto nos vamos a conectar? Pues muy pronto nos vamos a conectar muy seguido. Ahí tenemos una propuesta padrísima donde nos vamos a ver seguramente pronto en la televisión y nosotros les vamos a estar avisando. De todas maneras, a mí me gustaría que interactúen con nosotros y que se unan a nuestro programa del nido. Ya les pusieron ahí la liga. Véanlo. Y si ustedes quieren participar con mucho gusto, les hacemos una entrevista, los invitamos. Es también un esfuerzo que estamos realizando a favor del medio ambiente. Somos la última generación que puede salvar este planeta. Entonces, es bien importante que así como ahorita vimos cómo está integrado nuestro sistema solar, tengamos la conciencia de que no hay planeta B, de que no hay opción B y que nuestro planeta es el único que tenemos y lo tenemos que cuidar. Entonces, ojalá lo puedan ver, ojalá les guste. Esta semana participa una cuenta muy famosa que se llama Brillantina. Nos cuenta un cuento padrísimo y hay cosas bien padres. Ahí van a ver a Steph que tiene una participación sobre las mujeres, el poder de las mujeres, increíble. Y a otros compañeros que hacen experimentos y que nos dan datos bien importantes, bien interesantes. Ustedes son súper inteligentes, súper capaces. Yo estoy muy contento de poder estar hoy con ustedes, de que me conozcan, de conocerlos, de conocer a sus papás y que estén, y que estemos hablándoles a los mejores estudiantes de todo el Estado de México, desde El Oro, Catepec, Valle de Bravo, Iscali, no me acuerdo por dónde más me estaban diciendo. Les mando un saludote padrísimo y les quiero pedir que antes de que nos desconectemos me manden, bueno, nos tomemos una foto pero haciendo un saludo especial. Vamos a hacer un saludo especial que es un saludo como de la misión. ¿Cómo hacen cuando cumplen una misión? ¿Cómo se hace cuando se cumple una misión? Exactamente. Entonces, vamos a hacer nuestro saludo de misión para tomarnos nuestra foto, nuestro saludo de misión. Échale una dosis. Paula, todos, saludo de misión. ¡Excelente! Muchas gracias. Los queremos mucho, los vamos a ver pronto. Esperemos que esto pase lo más rápido posible y después podamos ir a sus escuelas y hagamos concursos ahí en vivo. Los invitemos a la tele y estemos constantemente aprendiendo los unos de los otros. Sí, muy bien. Dime. ¿Cómo en qué lugar quedé? ¿En qué lugar quedaste? ¿No te salió? No. ¿A quién sí le salió? A mí tampoco. A mí no. A mí sí me salió. ¿A ti sí te salió? A mí tampoco, maestro. A mí no. ¿Podemos compartir la tabla de posiciones? Nada más nos van a aparecer los primeros tres lugares, pero a ver, espérame. A ver si Steph nos ayuda. Recuerden que lo más importante es que participaron y aprendieron algo nuevo. ¿Sí o no? A ver, ¿con qué cerramos? Si tuviéramos que cerrar con un aprendizaje, ¿con qué cerramos? En conclusión. En conclusión. Son ocho. Que solo hay ocho planetas. Perfecto. Solamente hay ocho planetas. Estos ocho planetas giran alrededor del Sol. Y de la misma forma, los satélites giran alrededor de los planetas. Nuestro satélite natural de la Tierra se llama la Luna. ¿Sí o no? Además, aprendimos que nuestro planeta se encuentra integrado en la galaxia de la Vía Láctea. Y que la teoría de la creación del universo más aceptada se llama teoría del Big Bang. Exactamente. Muy bien. Si nos llevamos nosotros eso a nuestra casa, si eso es lo que aprendimos, ya la hicimos. Estuvo padrísimo. Ocho planetas giran alrededor del Sol. Los satélites giran alrededor de estos planetas. La Luna es nuestro satélite natural. Nuestra galaxia es la Vía Láctea. Y la teoría más aceptada del origen del universo es... Es la teoría del Big Bang. Exactamente. Ya ven cómo sí aprendieron y cómo todos somos muy capaces. De eso se trata el programa. Que nos quedemos con eso. y eso de verdad lo vamos a recordar y nos va a ayudar en nuestra cultura general y para darnos cuenta que el universo es asombroso y aprender es increíble. A mí me encanta aprender. A ver, aquí ya nos va a dar este... Ya aquí está el número en el que quedaron. El número en el que quedaron. Aquí lo tiene Fanny. De verdad, nosotros no nos gusta mucho esto de compararnos, pero ustedes lo pidieron y si quieren saber en qué lugar quedaron pues es importante. Yo les quiero decir que yo quedé en el último. Pero, a ver, vamos a ver, ahí está desde el primero, segundo, ajá, vayan ubicando sus... sus... sus nombres. En qué lugar quedaron. A ver, algo bien importante. Puede ser que ustedes también hayan tenido muchas preguntas correctas. Pero, también el tema de estar rápido. No, 30 ya, como en el A50, 15. ¿Sale? Se quedó como en la cuarenta. Todos somos inteligentes, todos somos capaces, todos podemos. Y ahí vamos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Yo creo que muchos de los que estuvieron abajo tuvieron problemas técnicos. yo creo que tuvieron problemas del internet o que se fuera a señal. Pero, recuerden, aquí todos somos ganadores. Sin embargo, pues, reconocemos a los primeros lugares porque estuvieron ahí como bien, 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 bien atentos y bien insistentes en lograrlo. Tenemos a los estudiantes más inteligentes de todo el Estado de México hoy conectados con nosotros. Nos da mucho gusto. Yo soy el teacher, nos vemos en la próxima emisión. Gracias, alumnos, gracias, maestros, gracias, padres de familia, por hacer posible esta misión. Esperamos verlos pronto, seguir aprendiendo y recuerden, la mejor forma de hacer sus sueños realidad es estudiando y aprendiendo. Hoy desde casa tenemos que poner la mejor actitud. Muchas gracias y tenemos un momento en el Estado de México. EdoMex. Decisiones firmes, resultados fuertes.